En este video te voy a mostrar como es el proceso para poder conectar tu GTEC 4TB a tu computadora Por lo general, estos discos cuando los conectas a tu computadora, la computadora no los reconoce Vean que voy a conectar, aquí lo tengo ya, 4TB de SanDisk Ahora si vamos a conectarlo, ya verás que no lo va a reconocer la computadora Ahí está conectado, ahí está la luz indicadora que ya está conectado Ahora si, vamos a hacer el proceso Voy a mostrarte acá que oíste el sonido de la computadora cuando se conectó Y pues acá me va a mostrar que no me lo reconoce Entonces nos vamos para acá, donde están los cuadros de Windows La ventanita Buscamos Manage Disk Envalium Y le damos clic Aquí nos aparece lo que es el disco interno de la computadora Y si le damos para abajo, nos aparece el GTEC Hay discos que nos aparece un volumen en la parte de abajo De ese volumen, hay que borrarlo ¿Cómo se borra un volumen? Pues se va acá Y él te da la opción para borrar el volumen Tiene que estar sin ningún volumen esta parte de abajo Ahora si el disco pues que compraste Viene así, solo te aparece acá Y no te aparece ningún volumen aquí Entonces solamente le das a crear volumen Acá en esta parte Que es donde vamos a hacer el proceso Voy a mostrarte las propiedades del disco Como puedes ver Es un GTEC Armor ATD Y viene todas las especificaciones Acá la información Ahora pues vamos ya A lo que es el proceso De hacer que la computadora lo reconozca Esto es fácil Esto es para aquellas personas pues que compran Este tipo de producto Y pues a lo mejor dicen No, no me funcionó Y lo devuelven a la compañía Y pues no saben cómo hacer este proceso Vean, el proceso es muy fácil Ahora si, vamos No vamos a hacer muy largo el video Ahora acá Nos vamos para acá Voy a apuntar el teléfono Para la esquinita Para que puedas ver Cómo es que vamos a hacer este proceso Ahí donde dice Crear Simple Valium Crear un volumen simple Vamos acá Y pues Acá nos aparecen estas opciones Vean Ahí nos va a decir Que crea Que Hagamos un Label Vamos a ponerle Lo que tú quieras Un GTEC Le voy a Escribir Le voy a nombrar Y esto Que está aquí abajo Donde dice la letra D Eso lo dejamos así Eso de NTFS También No vayas a hacer esto Eso lo dejamos así también Este es el tamaño De el disco Como puedes ver Casi los 4 TB Y esto pues nos dice Otro Otras opciones Pero eso si se deja No se toca Esto también Esto se deja así Vienen otras opciones Pero Es mejor dejarlo así Como está Y pues ya Por último Esto es lo más Sencillo Le damos acá Formar Y nos va a aparecer Esto Vamos donde nos dice Vean aquí Ya nos apareció Ahora vamos a ver acá Que tal Nos aparece Ahí lo tenemos El GTEC Esta es la letra D La que le Escribimos Donde dice Debajo del label Está otro Que dice D Esa es la letra Que nosotros le Escribimos Y ahora vamos a ver Las propiedades Ahí está Ven Todos los detalles Y pues lo que trae El disco Ahora si Ya tenemos el disco Trabajando En la computadora Y Pues aunque lo desconectemos Vamos a darle salir A todas estas Aunque lo desconectemos Vean Lo vamos a desconectar Yo sé que Se puede hacer De otro modo También Pero yo lo desconecto Así Vean Se desconectó Y ahora lo vamos a conectar De nuevo Yo lo desconecto así Hay otra forma más Segura de desconectarlo Pero Siempre lo he desconectado así Y nunca me ha pasado nada Por el momento Pero no es recomendable Vamos para acá Y ahora si Ya nos reconoce El dispositivo Y para hacer una prueba De eso Vamos a Trasladar Un video Vamos a ver acá Un video Que podamos Trasladar Al GTEC Vamos para acá Bueno vamos a trasladar este El paso más sencillo A veces hay otro paso Más sencillo Solo tienes que Arrastrar el ratoncito Doble clic Y llevarlo acá Donde dice GTEC O llevarlo donde dice My PC Pero lo mismo te va a dar Entonces lo debas aquí Y te vas a copiar A disco externo Y ahí está copiando Y vamos a hacer la prueba Para que veas que si Funcionó todo El proceso que hicimos Ahorita está haciendo ya Lo que es La copia Del archivo Que acabo de enviar Vamos a ver Esto lo podemos Pasar A lo que es El desktop Y lo tenemos Aquí tenemos Lo que es El icono Aquí tenemos otro Pero aquí tenemos Este es el que Acabamos de Pasar Ahora miren Este es el video Que acabamos de pasar A nuestro Disco duro Externo De 4 Terabytes Se pasó En menos de Digamos Un minuto Vamos a ver Que tamaño Tiene este archivo Para que veas Que Tiene 3.5 Gigabyte Y se pasó En casi Un minuto Vean Está conectado Con el tipo C A la computadora Este disco Transfiere Los archivos Rápidamente Y pues Es bueno Yo voy a dejar El link Acá en el video Para que lo puedas Comprar Y pues Si te parece Ya con este video Pues ya puedes Conectar Tu Disco Externo De Sandisk A tu computadora Así que amigos Si les gustó El video Suscríbanse A mi canal Denle click A la campanita Para que reciban Notificaciones De cuando estoy Subiendo Nuevo contenido Les voy a mostrar Aquí Para que ustedes Puedan Remover Sus Bueno Eso va a ser En otro video Que les voy a mostrar Cómo remover Porque es un proceso Largo Se va acá Y de ahí Se va Donde dice Se lo voy a mostrar Ya Para que Ustedes puedan Aprender Cómo se puede Remover Un Un Disco Externo Seguro Seguro O si no También se va Para acá Y te vas A control panel Es un proceso Te vas acá De ese device Printer Aquí Están Lo que está Conectado Aquí está El armor ATD Y Te vas acá Y lo remueves Y ya está Removido Ya no hay ¿Sí? Ahora solamente Queda el monitor Conectado Y eso es todo Si lo quieres Volver a conectar Solo lo vuelves A conectar Y ahí está Bueno Esa es la forma segura De remover Un disco externo Y pues Bueno Gracias por ver el video Suscríbete a mi canal ¡Suscríbete a mi canal!